Aide y a ti, también te placería hablar en latino. Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregistrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashid y Solitreo, al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Queja ver, Javerín, vengas en buena hora a Latino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy nos topamos en Massachusetts con nuestra cara amiga Gloria Asher. Gloria, queja ver. Muchas gracias, muchas gracias Carlos, todo bueno, todo bueno. Queja ver, ¿cómo estás tú? ¿Todo bueno aquí en Londra? ¿Cómo te topas tú en Massachusetts? ¿Aquí? El tiempo. El tiempo ya está. Es como otoño. Me agrada sobre todo en verano. En verano ya pasó, ya pasó. Ahora muy bien el cielo. El sol ya está, ya hay sol. Y cuando hay sol, a mí me agrada. A mí también me placería mucho. Siendo que soy de España, me placería mucho el sol. Ah, sí, sí. Y me viene a mancar cuando no estoy en España. En particular en Londra. Dunke, te quería demandar en primero de todo. ¿Cómo te empezaste a ser latino? Es mi lengua. Es la lengua de mi familia. Mi madre y mi padre, todos los dos nacieron en Izmir, Turquía, que se llamaba Smirna en aquel tiempo. Y hablaban la lengua. Hablaban la lengua en casa. Me ambasí, pero no hablé. Mi madre era tan patriota americana que me dijo, no, no hables esta lengua. ¿Sos americana? Yo tengo documentos, documentos. Mira, las citas en el Bronx, New York, Dr. Leff's Hospital, esto. Y no, más mi lengua, decía, mi lengua y me agrada tanto. Y no, más, ella no me dejó. Me dejó escribir los lefanes. Escribía siempre. Oh, esto me agrada. Y ella me decía, no tienes devuados de la escuela. ¿Cuál estás haciendo con esta lengua que no es ni lengua? No es ni lengua. Y yo decía, no, es muy hermosa. Me agrada, me agrada. Ella me decía siempre, ¿de dónde saliste tú? ¿Nosotros queremos hacer? Ella decíamos, ella decíamos otros, pero era ella. Ella se hizo americana. Mi padre siempre tenía nostalgia. Las frutas, esto es caisi, esto es caisi. No sé. No tiene sabor del todo. En Turquía, en Izmir, había esto. Nostalgia. Pero mi madre siempre. Y a cena, me agrada la lengua, pero todo quedó adentro. Y no hablé. No me dejó hablar. Pero años después, sentí la lengua un poco más en concertos de Voice of the Turtle. Por ejemplo, un grupo que hacía música sefaradí. No eran sefaradístas. Y no eran todos judíos, pero hacían maravilla. Y sentí las canticas, un poco más, y esto. Y aquí en Oshalayim, el periódico, esto. Y mismo sentí a Flory Jugoda cantar. Y después me vino una cantica original en ladino. La primera. Y esto es el aceite de mi padre. Esto me vino. Y después, si quieres, puede ser la cosa, el momento más importante de este cuento, como me hacía ladino, es el encontro con Matilda Cuencerano. Ah. En el 16 de mayo de 1999. Wow, está hablando del día. Eso es el aniversario de nuestra amistad. Es cuando me encontré. Y anda vuestro patés. Esto es cuento. No sé si quieres el cuento entero. Sí. No sé. Ella estaba aquí porque su hija, Leora, Leora Cuencerano-Kelman, moraba en Lynn, Massachusetts. Y Leora, una vecina de Leora, la vecina sabía que la madre de Leora iba a venir y Matilda iba a venir de Israel. El inglés ya sabe muchas lenguas, Matilda, pero el inglés no le agrada. No le agrada. Y esta vecina topó un artículo en un jornal, The Boston Herald, y había un artículo sobre mí allá. Y una foto, me acuerdo, la foto era la desgracia, la encina. Para mí es bendición esta foto, porque por modesta foto en este artículo, me encontré con Matilda. Este vecino dice, mira, mira, Leora, y hay una mujer que sabe la lengua, que es como tu madre. Puede ser, se acerca de aquí en la Universidad Tufts, puede ser que tu madre pueda encontrarse con ella y va a tener compañía, eso está bueno. Y Leora me llamó en Tufts, en la Universidad, y dejó un mensaje. Yo sé, yo sé Leora Kelman, yo sé la mujer del Rabino Kelman, no sé ni Leora ni el Rabino Kelman. Y mi madre es experta en ladino. Y ella va a venir ante mí y te quiere encontrar. Ok. Y ella llamé y ella dijo, sí, sí, yo sé. Y dice, ¿quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? Le demandé. Matilda Cuencerano. Matilda Cuencerano. Matilda Cuencerano. Matilda Cuencerano. Allá. No, no me quiero encontrar del todo con estas grandes, las grandes personas. Yo tenía experiencia. Que las grandes personas, es mejor sentirlas y dar sus libros en persona como personas que son buenas. Y no querías, oh, ya tengo mucho labor, decir, ahora es la fin del semestre, no puedo, tengo exámenes, tengo blablabla. Y, ¿te puede llamar? Cuál que diga, no, no llamé. Me llamó justo antes del examen de mujeres judías, el curso que había. Y yo con, siempre con exámenes, yo soy Encina. Más negro de los alumnos. Encina. Y me llamó y dice, ah, hello, yo sé Matilda. Ah, y estaba contando y hablando en latino. Y yo le respondí en latino a Encina. Después, te puedo encontrar. Puede ser, puedes venir a Leora. Tuvimos esta conversación larga. Y después, hablé mi lengua la primera vez en mi vida. Y esto fue para mí. Ya puedo hablar, ya puedo hablar. Y nos encontrimos, ya fuimos allá. Y, ah, apenas nos vimos. Ella estaba saliendo de la camarita de char. Y yo estaba en el salón. Y Encina, Encina. Nos vimos de enfrente. Y ella, ah, Gloria. Y yo, Matilda, no sé de qué. Y nos conocimos. Es amistad inmediata. Esto es una cosa que no, no, no tuve nunca. Ah, esa experiencia en mi vida. Y, ah, y desde este día que pasimos todos juntos. Todos los dos juntos. Ah, y ella, ah, me mostró cosas que, ah, y me contó. Y tuvimos todo en común. Como vidas, ah, ah, semejantes. Vidas semejantes. Vidas semejantes. Nacimos en el mismo año. Ah. Y, ah, o, ah, partimos de, ah, de nuestros genitores en el mismo año. Ah, wow. Ella para casarse y yo para ir al fútbol. Ah. Ah, y, ah, y, ah, en China. Ah, y, ah, en China. Y, ah, en China también. Y, ah, y, ah, y en China también. Ah, y, ah, tuvimos, ah, mismo cosas de, ah, de Turquía. Menoraz para Shabbat Y yo le mostré Tuchimos Mi amiga hasta que se murió Y ella Tuchó a Matilda a mi casa En Quincy Y le mostré todo Esto es de mi madre Y ella siempre Oh yo tengo una cosa semejante Cuando me vas a visitar en Israel Te voy a mostrar Eso es todo Y ella me dio Eso es una caseta En aquel día Una caseta con Cantigas que yo escribí Escribí ¿Qué cantigas escribí? Oh todas Todas Yo tenía una o dos Y yo escribí también Cantigas Y teníamos Y ella me dijo En aquel día Tú sos profesora Profesora En Taos ¿De qué no envases la lengua? Yo siempre Ah Encina te vino al tino La idea de envasar Sí Y encima Me envasé la lengua Y me envasé Que Bastante para Empezarla Ella dijo Yo le dije A Matilda No puedo ni hablar No sé la lengua Bien Y ella dice Muy bueno Estás hablando Estás hablando ¿Sabes? Y le contí Te contí a ti Carlos Que mi madre No quería Esto Etcétera Y Matilda Dijo Siempre estaba Dentro de ti Y ahora Estás saliendo Y es verdad Es verdad Me envasé Mucho de ella Y Y yo Ella Ella me Convenció Esto es Esto es una cosa buena Voy a envasar la lengua Y en enero 2000 El primer pulso Y enero Yo Había Dijo Y Yo 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 K Yo 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 Gracias.